¿Qué es el reclamo de la ciudad? Ese zanjón habitualmente está muy pero muy lleno de vegetaciones, de rama, es un zanjón que tiene que ser limpiado continuamente y que la dificultad que se ha presentado en estos momentos es que para acceder a limpiar el zanjón al lado de Zona Franca para que la gente se ubique entre la Zona Franca y la estación de servicio, para acceder a limpiar el zanjón hay que entrar por Zona Franca, ya los vecinos no pueden pasar más al lugar porque está prohibido. Entonces no se puede observar con claridad cómo está ese zanjón que fue el que trajo muchísimos problemas en las inundaciones pasadas, entre los problemas que tiene el barrio. Los últimos días que hubo algunas lluvias sostenidas durante dos o tres días, los vecinos vieron con preocupación cómo el nivel del agua pasó de lo habitual. Entonces, como decía hoy en el consejo, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora, entonces los vecinos preocupados reclaman la limpieza correcta y el mantenimiento de ese zanjón y por supuesto también tener el acceso y el posible control de los vecinos como habitualmente lo hacían. Y después también, bueno, estuvimos con una problemática que es bastante general en Villa Constitución, que quienes andamos un poco por la calle lo vemos en cada intersección, cómo hay muchas pérdidas de agua. De hecho, acá ahora por calle San Martín y Mendoza hubo una bastante grande que estuvo cortado durante la tarde de ayer el tránsito por San Martín, de las constantes pérdidas de agua de las tuberías. Villa Constitución tiene cañerías muy viejas de los años 70, que seguramente se necesitaría un recambio de todo eso, pero también lo que hacemos hincapié en este reclamo, porque muchas veces cuando se aprueban edificios altos de 12 pisos en lugares donde no corresponde, por ejemplo, eso atenta contra la presión del agua y, por supuesto, cuando el agua tiene que vencer la presión hidrostática, que es la de la altura, tiene que hacer muchísimos esfuerzos más. Entonces hay un debate grande en nuestra ciudad. ¿Hacia dónde va a crecer nuestra ciudad? Va a crecer hacia arriba, en forma horizontal, como lo plantea Lecón o como plantean algunos dentro del municipio, o nuestra ciudad tiene que creer en superficie, tiene que crecer en forma vertical, porque tenemos que tener en cuenta cómo están nuestras cañerías, cómo están nuestras cloacas, cómo está la planta de tratamiento que no da más. Entonces esas cuestiones que son estructurales y básicas se empiezan a notar en la ciudad cuando vemos que cada tres o cuatro calles, por la calle que vos andes, se encuentran las esquinas llenas de agua. ¿Alguna otra novedad con relación, por ejemplo, a los reclamos continuos de los vecinos del barrio Luzuriaga por la paralización de las obras? Totalmente. Bueno, esto es algo, mirá, esto yo creo que es al borde del vergonzoso. Cinco años del convenio entre el municipio y Nación para las obras de barrio Luzuriaga. Cinco años. En el club Luzuriaga, todo por hacer, todo por hacer. En el club tenían prometido vestuarios, baños, cercado perimetral, equipamiento del club. Si ustedes lo vieran ahora, si ustedes lo vieran realmente, es de lástima cómo está el club, cómo está deteriorado. Incluso lo poquito que hicieron, como lo dejaron abandonado, también se está destruyendo. No está la apertura de la calle JJ Río hacia Ceballos, que es lo que le permitiría al club agrandar la cancha y poder estar en otras condiciones. Y por supuesto que una obra que tarda cinco años y que no se concreta totalmente y que no es un golpe de impacto para el barrio, una obra que vos decís, bueno, sean 50 millones como llegaron acá. Terminamos una obra en un año, un año y medio, y eso inevitablemente se va a ver en una mejoría en el barrio. Eso no sucedió en el Luzuriaga. Se fueron haciendo de apuchito, de etapas que se fueron estirando, obras que se van rompiendo porque han sido muchas hechas de forma precaria. Y como te dije en el club, a cinco años firmado ese convenio, todavía prácticamente todo por hacer. La verdad que es un desperdicio, es una vergüenza, es un mal gasto del dinero. Hay que ver qué pasó con ese dinero que durante tanto tiempo se estuvo guardado, se estuvo generando intereses, cosas que son necesarias a ver. Pero lo cierto es que uno esperaba ver en el barrio Luzuriaga una transformación real, porque todo pintaba para eso. Y lo cierto es que nos encontramos ahí, a la mitad o un poco menos. Y en el club, totalmente abandonado. Víctor, en época de pandemia hubo varias obras en toda la ciudad que se han frenado. ¿Ustedes han pedido algún tipo de informe con respecto a ese tema? Sí, el año pasado el municipio no realizó prácticamente ninguna obra. Prácticamente ninguna obra de todas las que estaban presupuestadas. Digo otro ejemplo, la obra de gas de Barrio Raviolo. Todavía no se hizo absolutamente nada. No está ni siquiera empezada la licitación. Por supuesto que uno va a comprender y comprende el periodo de pandemia, que hubo aproximadamente cuatro meses, cinco si se quiere, donde no estaba activada la obra pública. Pero después eso cambió. Entonces nos encontramos con un municipio que no gastó en las obras presupuestadas del 2020. En un municipio que prácticamente tiene obras de hace cinco años que ya recibió el dinero. ¿Y qué decíamos nosotros? Y encima de eso le metemos la mano en el bolsillo de los vecinos con las tasas. Entonces, señores, si ustedes recaudaron y no gastaron, ¿por qué ahora le vamos a cobrar impuesto a la gente? Esa era la lógica que nosotros mantuvimos en el Consejo, que seguimos manteniendo y encima vamos a seguir reclamando por obras que, lo acabamos de decir, tienen cinco años y todavía no están terminadas. Víctor, puntualmente la obra en Barrio Los Uriaga, ¿iba a ser por periodos y por periodos se iba a entregar el dinero? ¿No se ha interrumpido la entrega? ¿Se entregó la totalidad de parte del Gobierno Nacional? Tengo entendido que ya está entregada la totalidad del dinero de las obras de Barrio Los Uriaga. Era por etapas, pero por etapas terminadas. O sea, vos ibas terminando y a medida de eso el Gobierno te mandaba el dinero. Por eso, ¿qué era necesario? Era necesario tener celeridad. Porque en un país como el nuestro, donde tenés un porcentaje de inflación entre el 35% y el 40%, de acuerdo al análisis que haga cada uno, la celeridad te permite que el dinero que tenían presupuestado sea mejor aprovechado. 50 millones hace cinco años atrás era un dinero y hoy es totalmente diferente. Entonces, siempre le reclamamos la celeridad, las comisiones de seguimiento que también estaban reglamentadas en el Consejo por una ordenanza. Nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Entonces, termine como termine lo de Barrio Los Uriaga, que vamos a seguir peleando para que terminen todas las obras, es inevitable que no dio el golpe de efecto que tenía que dar en el barrio cuando una obra se empieza y se termina en un tiempo prudente, un año, un año y medio, y que eso cambia la estructura del barrio. Eso, librado en el tiempo, continuando con obras que pasan más de tres o cuatro años, se va deteriorando todo, es imposible, no se logró ese efecto. Y yo creo que eso es responsabilidad del municipio, porque la celeridad iba a hacer que el dinero rindiera de otra forma y que el impacto en las obras del barrio hubiese sido diferente.